Hoy levanto mis manos delante de ti Rey de gloria, príncipe de paz Sé que un día volverás, aleluya Yo quiero abrazarte, mi amado Jesús Regresa pronto Porque cosas que ojo no vio, ni oído yo Son las que Dios tiene preparada Para los que le aman Yo quiero rendirme a tus pies Jesús Te amo Rey Vivir en el cielo será muy bonito Caminar en calle de oro será muy lindo Ver a Tafí tocando el arpa Y tú y yo cantando alabanzas ser especial Y es por eso Señor Jesús Que hoy te quiero expresar Quiero volar Señor Jesús Estar contigo Quiero volar Ser de los escogidos que levantarás Quiero volar Señor Jesús Estar contigo Quiero volar Ser de los escogidos que levantarás Falta poco Falta poco Y el Rey de gloria vendrá Te estoy esperando Que lindo seré Que lindo seré ese día Cuando estemos frente a ti Jesús Vivir en el cielo Será muy bonito Caminar en el cielo Caminar en calles de oro será muy lindo Ver a Tafí tocando el arpa Y tú y yo cantando alabanzas ser especial Y es por eso Señor Jesús Que hoy te quiero expresar Quiero volar Quiero volar Señor Jesús Estar contigo Quiero volar Ser de los escogidos que levantarás Quiero volar Señor Jesús Estar contigo Quiero volar Ser de los escogidos que levantarás Alex Funes Exaltando al Rey que vive Te damos gloria Rey Ya me imagino tu rostro Señor Sonriéndome Tú abrazándome Amándome Gracias Señor Gracias mi Dios Por tanto amor En la cruz por mí Y una de mis preguntas sería Alex Funes El manco romántico Te amo Rey Mi amado Jesús Eres impresionante Eres impresionante